Y de una fiesta a otra, Tocaya, porque la pasó, la que la pasó muy bien este fin de semana también fue nuestra querida Kate del Castillo. Llegó al quinto piso mejor que nunca y tú, obviamente, que no perdiste ni pie ni pisada. Te vimos. Oye, y yo sigo celebrando. Mira el mariachi para entrar en tono aquí en el rojo vivo. Pues mira que no he dejado de celebrar. Y mira que Kate del Castillo, la reina del sur, pues supuesto, llegó al quinto piso, 50 años, celebró con un pastel que el tema era Chiros, que es uno de sus papas favoritas. Celebró con eso, un pastel muy original y tenían decorado con su nombre y con globos. Estuvo Galleker y, por supuesto, estuvo un mariachi que le llegó a dar la serenata a Kate, que está feliz cumpliendo 50 años y, como tú lo dijiste, luciendo mejor que nunca. Así es que la fiesta continúa. Chicas, yo me despido desde Los Ángeles, pero regreso con ustedes. Me voy a ir a bailar ahorita romantiquito. Ay, Jessica, muchísimas gracias por esta información. De verdad que la próxima vez nos invita. Dile a Kate que no pudimos ir porque estábamos, ¿verdad?, trabajando. Sí. Pero que le deseamos, como siempre, lo mejor. Y gracias por ser parte de este cuerpo de periodistas, porque este es el programa de las grandes exclusivas. Oye, que por cierto, también a Kate le cantaron ese corrido de la reina que le compuso el novio de Jessica, el Westin, que le mandamos un saludo. Yo no dije nada. Yo sí, porque es mi amigo, no importa.